Es interesante porque planteamos con testimonios de audio y compañía, de personajes de nuestra historia, compañeros y además de compañeros, como digo yo, de otros pensamientos, de otras agrupaciones políticas, de otros partidos políticos, pero fíjense la coincidencia, la unidad de concepto con aquello que Perón dijo cuando volvió en 1973, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Bueno, además de que para un peronista hay nada mejor que otro peronista, pero digo, para un argentino este abrazo, esta hora de los pueblos que llevó tan brisantemente Perón, que los puso en la mira de todos, y aquellos que veníamos militando de los 60, que logramos volver de vuelta a la democracia el 11 de marzo del 73, este, que terminamos algunos en cana, en devoto, por algunas, unas semanas, dos semanas, tres semanas, un mes, algunos que pasaron peor todavía, y este, pero logramos, este, dos retornos a la democracia, la del 11 de marzo del 73 y la de octubre, la del 10 de diciembre de 1983. Así que, este, nada, quiero que este bloque lo dediquemos un poco en homenaje a toda esa historia, y que pensemos que volver de vuelta a la democracia hay que volver, y no dejarse llevar por los cantos de serena a estos imbéciles, a estos animales, a estas bestias, burros cuadrados, que no tienen ni idea ni siquiera de la función del gobierno que cumplen. Y por eso debemos anular estos extremismos, por eso digo, las antimonias que vencimos para vivir en la liberación nacional con la democracia que supimos conquistar con mucho sacrificio, con más de 30.000 desaparecidos, no se olviden de eso, compañeros, compañeros, muchachos, muchachas, no se olviden de eso, ¿sí? Y debemos anular estos extremismos totalitarios porque todos vemos que estamos sometidos a facciones totalitarias que se disputan la riqueza del país en esta mierda, en esta mierda que llaman política, poder real, con una pelotudez sideral, ¿no? Que no es otra cosa que poderes totalitarios de la República, que como Estado de Derecho no existe, no cumple ninguna condición de Estado de Derecho. Es un Estado totalitario en una tiranía despótica. Y entonces, entendamos que es pacto político y acuerdo social. O acuerdo político y pacto social, como nos explicaba Alfonsín hace un tiempo. Por favor, el audio. Yo hace algunos años dije un discurso que cobró cierta notoriedad, que por ahí se llamó el discurso de Parque Norte. Allí establecía la necesidad que teníamos los argentinos. De llevar adelante dos pactos fundamentales. Un pacto que se llamaba democrático. Que es establecer las reglas de juego de la convivencia argentina. Que fundamentalmente la tenemos que hacer en la constitución de la nación. Y otro pacto que reclamaba ante los sectores progresistas, señor Presidente. A mí me parece que vamos a necesitar cada vez más comprender que si queremos trabajar para el bien común, al servicio de nuestro pueblo, vamos a tener que superar muchas diferencias para que las fuerzas políticas que representan al pueblo argentino. No sean superadas por los poderes vicarios o parásitos del poder económico cada vez más concentrado. Y no seguir alimentando una deuda externa oculta, que viene oculta desde hace rato. El único que le sacó el velo, la develó, fue querido Carlos Néstor Kirchner. Pero, Néstor Carlos Kirchner, perdón. Pero después lo demás lo ocultaron siempre. Lo ocultaron siempre. Y es una deuda que yo, digamos, apoyo la idea de que supera los 400 mil millones de dólares. Pero hay especialistas que dicen que no, que sí. La deuda externa que fue generada por la dictadura militar. A ver, ahí traje el audio hoy de los 12 puntos liberales de José Alfredo Martínez Dios. Pero lo voy a poner a disposición de la radio para que los pasen. Y que tengan idea, que alguno me diga, de esos puntos Martínez Dios que instaló como sistema cuando derrocaron a Isabel Martínez de Perón, a María Estela Martínez de Perón, a Isabel Perón. A ver, ¿cuáles son? Primero, ¿cuáles son las razones de derrocamiento del peronismo en ese momento? ¿Y cuáles son estos 12 puntos liberales y cuáles de ellos han derogado los gobiernos democráticos? Se van a enterar que ninguno. Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Se cumplen con todos los puntos, todo el sistema sociopolítico y socioeconómico que instaló Martínez Dios gracias a matar más de 30 mil compañeros. ¿Sí? No es un chiste, ¿eh? Utilizaron YPF y desde YPF, desde abril de 76 a septiembre de 76, hicieron más de 7.830 operaciones de deuda externa. Con YPF solamente, ¿eh? Le siguió a las vías argentinas, le siguió ferrocarriles. Endeudaron al país hasta donde no se imaginan, con más de 27 mil millones de dólares de deuda pública, más otros 20 mil que estatizaron de deuda privada, ¿sí? De deuda privada. ¿Sabe lo que hizo últimamente con 370 mil millones de dólares que tiene de reservas Brasil? ¿Con Luna? Está bien, estatizó deudas, ¿sí? Pero ¿sabe qué? De las deudas que tenían hipotecarias, que estaban a punto de liquidación y de tarjeta de crédito, del pueblo brasileño. Mirá qué diferencia. Nacionalizó. Imaginá que negoció con los bancos, y los bancos no... Si le decían, che, la quita es del 70%, pegaban las manos y aceptaban. Pero nacionalizó la deuda de las familias, que generó esta bestia de Bolsonaro, que los metió todos en angustia y en estrés, pero terminal. Nacionalizó la deuda de las familias brasileras, pedante la diferencia sideral que tenemos en términos políticos con esta gente. Una deuda externa descomunal, que nos somete como país a colonia, colonia factoría, que es lo que viene a ejecutar este hijo de P de mi ley, ¿sí? Por eso, no seguir, compañeros, alimentando una deuda externa, una deuda externa, ¿sí? Oculta a los ojos de este pueblo, de este noble pueblo argentino, de nuestro pueblo, de nuestro Estado Nacional. Escuchemos al hijo de Alejandro Olmos, que fue el que peleó con los milicos por la deuda externa, que después Alfonsín, lamentablemente, aceptó el libro cerrado, casi 44 mil millones de dólares de deuda externa, lo que produjo la renuncia de Bernardo Grispum. Y ahí Alfonsín, bueno, había que negociar con toda la dictadura también, porque te apretaban de todos lados. Pero a veces creo que esos acuerdos siempre tienen que ser de orden público y no privado, no oculto, ¿sí? Estos son errores a veces también políticos, que a veces como capital de tormenta de un buque en medio de alta mar, se te complica bastante, ¿no? Pero escuchemos a Alejandro Olmos, hijo de lo que nos dijo con respecto a esto. Esto que les estoy contando tiene que ver con lo de hoy. ¿Y por qué tiene que ver con lo de hoy? Porque es parte de la monstruosa deuda que tenemos hoy y que sigue condicionando irreversiblemente el futuro argentino. ¿Por qué lo sigue condicionando? Porque ahora hay que negociar de nuevo con el Fondo Monetario, hay que volver a negociar con los acreedores privados, y eso supone que la Argentina va a tener que empezar a pagar, a pagar, a pagar. ¿Cuánto? 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares por año. Y es dinero que no se invierte en la Argentina. Por eso me interesa contarles parte de esta historia, porque esta historia está invisibilizada. Esta historia no aparece en ningún lado. Ningún dirigente político habla de esta historia. Entonces es importante conocerla. Es importante conocer los fraudes cometidos. Es importante conocer que los contratos que se hicieron violaban el orden público argentino. Es importante conocer quienes intervinieron en todo esto. Que si bien empezó en 1976, siguió a través de distintas refinanciaciones, hasta la última hecha por el ministro Martín Guzmán, en el 2020 con los acreedores privados, y con el Fondo Monetario en el 2022. En una stand-by con el Fondo Monetario, que no fue obra del gobierno de Cristina Kirchner ni de Alberto Fernández, sino obra de Mauricio Macri, que ahora ya se ha distraído y parece que no hubiera tenido nada que ver en todas estas cosas. No se habla de dedo externo en ningún lado. Miren, en lo que llamamos la capital del peronismo, que es La Matanza, en la Universidad de La Matanza, teníamos, teníamos, al frente del Departamento de Ciencias Sociales, donde están las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, etc., etc., nada más que a Rodolfo Barra. Porque te indicaba, y impartía, de que la Constitución Justicialista de 1949 era ilegal. Entonces los pibes, te imaginás que no estudiaban algo que era un delito constitucional histórico. O sea, directamente los cercenaba, los castraba de acceder a estudiar y analizar la Constitución de 1949, que es una teoría de Estado, una teoría de Derecho, ¿no? Una teoría de Estado, de cómo administrar el Estado, ¿no es cierto? Y en el Departamento de Economía estaba Daniel Marx, el responsable del Plan Brady, que cobró, yo calculo, que arriba de cuatrocientos y pico de millones de pesos, de dólares, perdón, de comisión, y enterró la Argentina hasta el cogote. Daniel Marx era jefe del Departamento de Economía de la Universidad de La Matanza. Entonces te digo, ¿cómo podés entender que la concepción, la unidad de concepción política, ideológica de un chico que vive en Virre del Pino, que vive en cualquier villa de las 167 villas que tiene La Matanza, y que llegue a estudiar a la universidad porque eso, verdad, le pusieron, le pudieron poner acceso a la universidad y compañía, pueda, pueda entender lo que le explica a esta gente del mundo liberal, un mundo de fantasía, tipo de in-ne-work. Y cuando vuelva al barrio, ve el barrio y dice, no puede ser, que esta gente viva así. Este, como distinto a lo que a mí me enseñan en la facultad, ¿no? En la universidad. O sea, una dicotomía tan fuerte, tan fuerte, implantada como doctrina del pensamiento. No estoy hablando de la universidad austral, ni de la universidad, vaya a saber, ¿no? La UADE, sino la universidad de La Matanza, loco. O sea, es triste que pongan esa materia gris al servicio de ser destruida por un Rodolfo Barra desde la ciencia del derecho, de las ciencias sociales, o un Daniel Marx desde las ciencias económicas, para recibirse un contador liberal, para recibirse un administrador de empresas liberal, en La Matanza, o en economía, perdón, o en ciencias sociales, un abogado liberal. Vos escuchás a los muchachos profesionales de La Matanza, si te querés matar, algunos forman parte de la gestión del municipio, esto es más grave. Cuando vos le decís, el municipio se puede capitalizar con trabajo acumulado, te miran con una cara diciendo, ¿y este boludo qué dice? Porque en economía, a lo sumo, vamos a hacer una alegoría, han estudiado la riqueza de las naciones de Adam Smith, o estudiaron el capital de Carlos Marx. Pero, el modelo económico de Miguel Miranda, que fue presidente del Consejo Nacional Económico del primero y segundo gobierno de Perón, o la estructura del IAPI, del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que equilibraba toda la balanza comercial del país, incluso a veces comprando las cosechas de los pocos productores para que se estuvieran económicos y financieramente. Y cuando hubo catástrofes naturales, también se los bancó a los productores con créditos del IAPI o con subsidios, con subsidios, con plata gratis, para que no terminaran. Y aparte, se desarrollaban solamente de la caña de azúcar, el IAPI, con la promoción de los agricultores cooperativizados, ponían plantas de procesamiento en el campo, no acá en las ciudades, en el campo, plantas de procesamiento de productos agroalimentarios, ¿sí? Y de esa manera la caña de azúcar tuvo 101 subproductos de valor agregado, la soja 64 subproductos de valor agregado, no se exportaba soja en grano o azúcar o melaza de azúcar para hacer azúcar en el exterior, no, se la hacía acá, amigo. ¿Sí? Del vino lo mismo, en la dársena F que hoy está en Puerto Madero que es tan bonito, había una planta de transferencia de líquidos agroalimentarios donde llegaban los buques de cisterna a cargar a granel vino, melaza de mieles, qué sé yo, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, hemos perdido, hemos perdido capacidad de desarrollo y trabajo argentino por estas políticas que este pelotudo llega a decir que necesitamos un país liberado, ¿entendés? Sin que el Estado actúe como regulador y como promotor del desarrollo socioeconómico y sociopolítico del país. Por eso digo, debemos anular estos extremismos que nos llevan a la lucha de clases o a un enfrentamiento social sin prevenir ni violencia ni muerto ni nada. Anular los extremismos ya sea de esta derecha y infumable, ¿sí? Porque el peronismo no plantea como solución los problemas nacionales la lucha de clases, sino la colaboración de clases, ¿sí? La colaboración de los partidos y escuchemos a Leopoldo Moró como, repite lo que yo dije hace un ratito, como esa generación que militábamos, empezábamos a militar en los 60, pudimos resolver los antinomios, los hijos, que éramos hijos de las antinomias, hijos de la antinomia pudiéramos hacer un salto prodigioso, superior, para superar las antinomias y lograr establecer la liberación nacional con democracia. Ahora es cuando hay que demostrar quién es democrático y quién es patriota, no escudarse detrás del antiperonismo o del antiquisnerismo o escudarse en una historia anterior. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la experiencia que hicimos los jóvenes de nuestra generación en el 66, cuando superamos la antinomia peronismo-antiperonismo, la forjamos, entre otras cosas, por la dictadura militar compartiendo la cárcel. Compartíamos los mismos pabellones en devoto después de la intervención de las universidades con el peronismo, con el comunismo, con el radicalismo y así nació una nueva generación que superó las antinomias y arrancamos al régimen en las elecciones libres en 1973 y se repitió en el 83. Entonces tengamos un poco de criterio, cómo vamos a hablar de exceso, cómo nos vamos a hacer aplaudir por los que nos metieron presos. Eso significa tener el síndrome de Estocolmo, muchachos. Si te aplauden los que te metieron presos es porque tenerse el síndrome de Estocolmo. Hay que sacarse la venda de los ojos, esas categorías políticas no existen más en la Argentina. Puede haber diferencias de otro tipo y las hay, pero no nos escudemos en esas diferencias. No nos avergoncemos en votar todos juntos la derogación del capítulo del Código Penal, seamos lo que seamos, porque todos juntos nos estaremos defendiendo la democracia y eso es lo que importa. Gracias, presidente. Tenemos, se estaba acordando recién con Leopoldo Moró, con Anita Jaramillo, que fue rectora de la Universidad de Lanús, tenemos un ciclo de videos muy bonitos que se llama Los hijos de la antinomia, ¿no? Y está muy piola, voy a insistir con Anita, que está jubilada, retirada, descansando, para ver si me da una mano y en algunos ciclos de estos programas, tanto del número de Perón o del justiciarismo peronista, replantear en algunos bloques esos videos, vamos a hablar con los compañeros de la radio, a ver si pueden subirlo a la página y de esa manera explicar qué pasaba en materia política, en materia económica, en materia de fuerzas armadas, en materia de la iglesia, qué eran los hijos de la antinomia, dónde se expresaban, dónde se instalaban esas antinomias y cuáles eran los hijos, de dónde venían los hijos de la antinomia, vean, con el peronismo y sin imitaciones lamentables como hemos visto muchas veces, de estupideces, con el radicalismo pasó lo mismo, partiendo de la base del desarrollo de una acción política económica y social adecuada por el Estado-Nación, de un verdadero gobierno peronista y de una educación política de las personas encaminada a elevar la cultura social, la cultura política, no entiendo hasta el momento cómo carajo un municipio no tiene un programa de cultura política, no entiendo, y después lloramos porque votaban a mi ley, verificar al trabajo como un bien económico de inversión humana, no como un costo del capital de inversión, sino como un bien económico de inversión humana, ¿saben por qué? Porque el trabajador como inversor del trabajo invierte lo más, invierte su vida y asociar al capital humanizándolo como una herramienta del trabajo y no el trabajo como un costo del capital, el capital es una herramienta del trabajo y la única manera que se capitaliza es una familia, es con trabajo acumulado, un municipio con trabajo acumulado, una provincia con trabajo acumulado, mire, a ver, Axel, largá, largá a Keynes y compañía, ni empezar a agarrar a Miguel Miranda y a Perón para entender de qué carajo estamos hablando cuando se capitalizó, así se capitalizó Alemania, Gran Bretaña, Japón, China, ¿con qué carajo se piensa que capitalizaron los chinos? Con trabajo acumulado, amigo, no con otra cosa y muy especialmente reemplazaron los sistemas de lucha de clases izquierda y derecha por el sistema de colaboración justicialista entre todos los sectores económicos y políticos que tiene el país como lo escuchamos recién a Leopoldo Moró que lo sintetizó muy bien. Acá se ven, se esperan los patriotas, los heroicos, los héroes y compañía y si te fumás que te aplauda aquel que en otra época te torturó como nos pasó a algunos, que estuvimos vacacionando en Plaza de Mayo siete meses y catorce días en Plaza de Mayo, en Campo de Mayo. Bueno, pensemos de qué se trata y que pudimos contarla como lo estoy contando ahora. Bueno, tratemos de ver de qué se trata, dejémonos de joder, de vivir bajo el síndrome de Estocolmo como decía compañero Leopoldo Moró. ¿Ok? A mí no me no me asusta dar un abrazo histórico con compañeros así que valen la pena porque ponen las pelotas donde hay que ponerlas, ¿no? para ser para ser muy concreto. Bueno, estamos llegando ya al fin de nuestro programa, les agradezco de todo corazón seguirnos y mandarnos besajitos y compañía, así que les mando un gran abrazo y gracias Carlos por la operación de la puesta al aire como siempre, nuestro querido operador y les mando un gran abrazo y nuestra despedida de siempre, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciarista. Muchas gracias. Hasta el viernes que viene a las 13 horas en los números de Perón y no se olviden que el martes de 15 a 17 justiciarismo peronista. Gracias.